Hola, hola, bendiciones en este nuevo día. ¿Tienes plantas estancadas, marchitas, tristes, no avanzan, están a punto de morir? Este video te puede interesar. Así que te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita, que me regales un like. Hoy vamos a ver un súper abono casero para restaurar esa planta que no queremos perder. Mi nombre es Mónica Gómez, empecemos. Bueno, entonces para hacer el abono, ese súper abono casero, necesitamos el recipiente donde vamos a hacer previamente el abono. Necesitamos un litro de agua. El litro de agua debe de estar sin cloros, debes dejarlo reposar de 24 a 48 horas o agua lluvia. Te lo van a agradecer tus plantas y más así como están estancadas. Necesitamos darle mucho más cariño, mucho más cuidado. Entonces necesitamos un litro de agua. Necesitamos un vaso de cerveza. El vaso de cerveza necesita estar sin alcohol. Necesita estar sin alcohol, o sea que lo puedes dejar. Destapas el envase, puedes dejarlo toda la noche, se te evapora el alcohol. Y si quieres, lo puedes dejar unos dos días también. Entre menos alcohol tenga, mucho mejor va a ser lo de la cerveza. Entonces tenemos un vaso de cerveza. Se lo vamos a agregar a ese litro de agua. Los beneficios de la cerveza es que es rica en proteínas, levaduras y minerales. Calcio, magnesio, fósforo, potasio, hierro. Y es lo que hace que tus plantas tristes avancen y empiecen a evolucionar. La levadura de la cerveza es un complemento alimenticio que ayuda al crecimiento y fortalecimiento de tus plantas. Así que aquí tenemos un súper ingrediente que nos va a ayudar a rescatar nuestra plantica. Ya que agregamos ese vaso de cerveza, vamos a agregar un limón. Un limón. Vamos a agregarle un limón a esa agua que ya lleva cerveza. Entonces le vamos a aplicar el limón. El limón que hacen nuestras plantas le da a las plantas un buen desarrollo. Le da un buen desarrollo, le proporciona vitamina C y B, calcio, fósforo y hierro. Ayuda a recuperar hojas marchitas, amarillentas y tristes. Así que esto acá va a ser un complemento muy bueno para ayudarnos a rescatar esa plantica. Ya que tenemos esos ingredientes, esos súper ingredientes, vamos a agregar una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar grande, se la vamos a agregar. El azúcar facilita el asimilamiento de los elementos y nutrientes. Promueve la floración. Uno de los elementos claves para salvar nuestras plantas es la glucosa. Ya que promueve la regeneración celular. El azúcar contiene la glucosa que puede promover el crecimiento saludable. El azúcar lo que también nos va a ayudar es que la planta absorba y reciba muy bien estos nutrientes y empiece a tenerlos más, más en las raíces y ella empiece a sentir y absorber estos nutrientes. Y así va la planta a coger ya fuerzas. Este superabono casero a base de cerveza, limón y azúcar, lo debes de echárselo a las plantas una vez por semana. Por cuatro, o sea, una vez a la semana cuatro veces. O sea, en el mes debes de darle a la planta cuatro, cuatro veces. Sabono casero a base de cerveza, a base de limón y azúcar, con ingredientes que nos ayudan a revivir nuestras plantas. Cuando estés haciendo este, este tratamiento, no le vas a echar otro, otro, otro fertilizante a tus plantas. Vas a dejar todas esas cuatro dosis durante que cumplas un mes, echándole este tratamiento y ya la vas a dejar reposar. Y cuando ya empiece tu planta a evolucionar, entonces ahí ya empiezas ya a echarles otro fertilizante si quieres. Entonces, este es un vasito. Para plantas así pequeñas como estas, le vamos a usar solo medio vasito. Lo vas a aplicar, medio vasito para una planta pequeña. Para una planta que sea un poco más grande que esta, le vas a aplicar un vaso más lleno. Y para plantas de materia de 24, de 26, de 28, debes de aplicarle por lo menos dos vasos, dos vasos llenos a esa planta. Entonces, ya que tú apliques tu planta, la vas a dejar normal y verás que en la segunda dosis que tú le eches, vas a ver cómo tu planta va a empezar a evolucionar, cómo tu planta va a empezar a recibir todos estos nutrientes. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Apliquen este fertilizante y verán cómo tus plantas van a revivir. Te invito nuevamente, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle un like al video. No siendo más.